Hola, ¿cómo estamos? Aquí de nuevo. Hoy estamos a día dos de enero y lo prometido es deuda, señores. Miren, mujeres, por Dios, no me envidien. ¿Qué fue eso? Quiero decirles a todos ustedes que gracias por participar en este divertidísimo concurso porque fue bien divertido. Déjenme decirles que hicimos de todo y es algo bonito, ¿saben? Hay que divertirse, hay que reírse, hay que gozar porque pues el mañana no lo sabemos, pero hoy hay que divertirnos. Y déjenme decirles que hoy ahorita son aproximadamente como las 12 del día y voy a anunciar todos los ganadores. Atención, señores. Miren, yo prometí aproximadamente 12 mandiles, pero yo creo que nos vamos a ir hasta los 15 porque hubo bastantes personas que ganaron estos concursos. Y déjenme decirles que alguno de ellos no me han respondido todavía. Pero miren, ojo si escuchan su nombre. Solamente voy a dar sus nombres, sus direcciones personales. Yo me las quedo. Les mando hoy para mañana mismo. Estoy en el correo enviándoles su mandil y su regalo sorpresa a todos ustedes. Por lo pronto tengo aquí los primeros ganadores. Janet Reit. Janet Reit. Gracias. Me puso sus niños a cantar. Estuvieron preciosos tus criaturas. Gracias por participar. Te llevas un mandil de La Cocina de Leti. También tengo a Francisco Estrada de la Fuente. Francisco, gracias por tu participación. En verdad te lo agradezco. Y me mandaste dos videos, tres videos. Gracias por participar en este concurso. Por responder a mi llamado. Y por ahí te mando. Te mando un mandil especialmente para ti. Y otro para las atrevidas de tus tías, tus mamás, tus abuelitas. No sé quién son quien se atrevió a cantar. So ahí te mando otro para ellas. Gracias por participar. A María del Carmen Roldán Vázquez. También a ti, María. María del Carmen. Ahí va tu mandil para ti. Tengo otra señora que se llama Ana Cocolán. Ana, tu mandil va en camino, mujer. Para mañana. Así es que ojo con el correo. Araceli Hinojosa. Gracias también por poner a tu niño a bailar para mí. Gracias. Un lindísimo video. Nayeli Mendoza. También para ti. Gracias. Cintia Nava Rodríguez. También te mando un video. Te mando tu mandil, mujer. Te lo ganaste por la ingeniería que tienes para esa blusa que ya no te ponías a voltearla y a ponerla a la moda, mujer. Así somos las mujeres atrevidas como tú. Y también para Erika Torres. Erika, cantas precioso. Te mando a ti, mija, un mandil. Espero que te guste. Y también tengo otra persona que, sí, a José Amadeo Díaz. Cantas precioso, muchacho. Te mando también uno de mis mandiles. Espero que me manden todos ustedes una foto para saber que lo recibieron. Muchas de estas personas son de México. Otras son de California. Espero que en México sí les llegue bien el correo. Haré lo posible porque les llegue mi mandil. Hay otras tres personas que no han respondido a mi llamado. Les he mandado tres mensajes. Uno se llama Shangirri 777. El otro, puro chingón de best. Te he mandado tres mensajes queriendo tu información. Amelie Arcandia, me cantó precioso. No tengo tu dirección, mujer. Comunícate pronto. Mándame tu dirección y les mando su mandil. Pero por lo pronto, a todas estas personas que he mencionado, el mandil sale mañana para ustedes, mujeres. Gracias, señores. Un abrazo. Gracias por participar. Los quiero. Y seguimos adelante porque, miren, estas riquísimas recetas no paran aquí. No paran. Esto apenas empieza. Pero ¿qué pasa, mujeres? Se me olvidaba. Miren, lo más importante. Déjenme decirles que este año 2012 fue tremendo para mí. Muy lindo, con muchos éxitos que hemos tenido. Especialmente en todos los ramos, en mi vida personal, en mi vida de negocios, con ustedes, que son los que más me agradan ustedes. Mi canal de la cocina ha sido un éxito tremendo y no podía ser sin todos ustedes. Les quiero dar las gracias. Llegamos a 10,000 suscriptores para mi canal y llevo más de 2 millones de personas viendo mi canal. Y esto no puede ser posible sin ustedes. Quiero decirles que gracias a ustedes. Gracias a todos los que han visto mi canal. Que les gusta mi comida con uñas o sin uñas, pero me quieren. Y quiero decirles que gracias a todos ustedes. Un abrazo de todo corazón de parte de mi familia. Y digo mi familia, toda mi familia. Todos los que ustedes conocen, porque mi vida no ha sido nada de escondida. Ustedes conocen toda mi familia a través de mis videos. Gracias a todos ustedes. Espero que el 2013 nos vaya mejor, mujeres. Esa tristeza, todo lo que tengamos fuera, sigue el 2013 y hay que vivirlo plenamente para que seamos felices. Hasta luego.